¿Cómo están todos ustedes? Un placer que nos acompañen en este segmento de Goga Rueda por el Mundo. Hemos tenido una gran cantidad de diferentes deportes a los que queremos conocer más, a esos representantes que le dan también presencia a Latinoamérica de una manera diferente y en esta ocasión yo estoy muy contenta porque recibo a una competidora mexicana que además ha sido medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos y además en los campeonatos del mundo. Me da mucho gusto visitarla hasta su casa en este momento, a Mariana Arceo. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Ay, muchas gracias. También estoy muy contenta de poderles compartir un poquito de mí y pues obviamente de mi deporte y mi carrera deportiva. Es que todavía no hemos develado cuál es la disciplina en donde Mariana ha hecho historia. Es una mujer muy joven, además es tapatía, eso quiere decir que nació en Jalisco, México. Mariana, antes de entrar en el detalle de ese deporte que para muchos es un misterio todavía, ¿cómo fue tu primer contacto con los deportes? Porque seguramente el pentatlón moderno no fue tu primer contacto con las disciplinas deportivas. Así es, no. Mi primer contacto al deporte fue la gimnasia. Fue por la televisión, por medios de comunicación, en el cual yo veía a estas chicas que hacían acrobacias y todo. Yo tenía 10, 11 años aproximadamente y pues convencí a mi padre de que me metiera a clases de gimnasia. Mi familia no es deportista, soy la única deportista. Entonces pues para practicar una disciplina y me dijeron que sí, fui, pero bueno, desafortunadamente ese deporte no era mi deporte, no tenía talento. Mi padre fue muy sincero, de hecho siempre recuerdo esa anécdota porque ellos siempre iban cuando pues daban los premios de felicitaciones, ¿no? Y yo siempre tenía el premio de disciplina, pero jamás tuve el premio de flexibilidad o la mejor acrobacia o algo así, ¿no? Entonces pues mi padre me dijo que sinceramente pues que en ese deporte no iba a hacer nada, que buscar un deporte en el cual tuviera cualidades, posibilidades. Y bueno, fue que me metió a clases de natación y ahí fui desarrollando pues una capacidad pues que tenía nata. Entonces de ahí fue donde me vieron. En Jalisco hacen muchas visorías de CODE, del Instituto Estatal del Deporte. Y ahí fue en donde me dicen que pues tenía cualidades para nadar, pero también mi físico sabía para correr y para la esgrima. Y dice, no te interesaría el pentathlon moderno. Obviamente como muchos dicen que es esa disciplina, yo también lo dije en algún momento. Y cuando me dicen que esa disciplina tiene caballos, pistolas, espadas, vas a correr, vas a nadar y vas a ser la mujer maravilla, pues obviamente dije, pues sí lo quiero intentar, lo probé, deserté después de los tres meses por situación de lo complicado que es una disciplina, también porque viví un poquito de bullying, entonces pues esa parte fue la que me hizo desertar. Después con el tiempo pues sabía que tenía cualidades, sabía que quería intentarlo, no me quería quedar con las ganas. Después regresé y bueno, pues aquí estoy ya. Bueno, nada más unas cuantas medallas de oro después. Pero Mariana, nos estábamos remontando un poquito a ese contacto que tuviste también en algún momento con unos juegos tan importantes como los Panamericanos en Guadalajara, de donde pues tú eres natural. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de vivir como parte del comité organizador? Porque eso también yo creo que a cualquiera lo invita a pensar en grande, ¿no? Claro, pues mira, en ese momento yo ya realizaba el deporte combinado con la escuela, yo todavía no definía si quería hacer alguna carrera en especial o si quería dedicarme al deporte, entonces esos juegos Panamericanos que tuve afortunadamente en Guadalajara fue como la clave para tomar mi decisión de qué era lo que quería hacer, ¿no? Obviamente en ese momento yo fui voluntaria, yo era una chica pues gordita, o sea que sí tenía mucho talento, pero pues no estaba totalmente enfocada en el deporte, lo hacía como por disciplina, ¿no? Entonces esos Panamericanos fue en lo que yo dije, guau, yo quiero estar como esos deportistas, entrar a la villa Panamericana, que la gente te aplauda, que la gente le des un ejemplo, que te admire y esas cositas fueron las que hicieron el cambio en mí, en mi mentalidad y que en cuanto se acabaron los Juegos Panamericanos yo me dediqué a entrenar. Desafortunadamente no tuve las oportunidades inmediatamente, ¿no? Obviamente de instalaciones, entrenadores y todo así, para llegar a unos Juegos Panamericanos, entonces fue paulatino, pero muy contenta, ¿no? Porque pues todos tenemos nuestro tiempo y ahorita yo estoy disfrutando muchísimo mi momento. Y bueno, el pentatlón moderno de alguna manera, digamos que mucha gente no lo conoce, pero en México hay cierta historia con algunos deportistas que han sido representantes, es una de las disciplinas más antiguas del presente calendario olímpico. ¿Tú conocías un poco de esa historia o fue ya que te empezaste a meter a los cinco deportes que engloba la disciplina, que empezaste a conocer esos nombres que antes habían representado a México? No, fue después, de hecho duré un par de años entrenando sin saber exactamente toda la historia que tenía mi deporte, efectivamente pues es el deporte más antiguo de los Juegos Olímpicos, de hecho antes era el guerrero perfecto, el pentatlón moderno es una disciplina militar, el que dominara las cinco pruebas era el que sobrevivía, o sea, porque ahí iban a muerte, entonces era el que sobrevivía y el que era el gran guerrero, ¿no? Entonces pues ha ido cambiando conforme a los años la disciplina, pero pues sigue siendo que tienes que dominar las cinco, históricamente pues tenemos pentatletas muy buenos que fueron militares también, Ibar Cisniega, Horacio de la Vega, Oscar Soto, entre muchos otros, ¿no? Que la verdad que han dado resultados increíbles para nuestro país, han estado en lo más alto del podio, Ismael Hernández, que en los pasados Juegos Olímpicos, toda la manera de bronce, se nos puso toda la piel chinita, ¿no? Pues porque ya por fin ya con ese resultado, pues ya muchos más van a empezar a apoyar este deporte en América. Bueno, vamos a entrar a descubrir algunas disciplinas, pues las conocemos por lo individual, que es la carrera campo traviesa, la natación y el esgrima, yo creo que en eso estamos todos más o menos enterados, pero cuando se trata de los caballos y del tiro, exactamente cuáles son los objetivos que tú tienes que buscar en esas dos disciplinas para completar el paquete, digamos, de los cinco deportes. Bueno, primeramente, les explico rápidamente, las primeras tres disciplinas que se realizan, el objetivo es juntar la mayor cantidad de puntos, cada punto que tú tengas es un segundo de ventaja que tú tienes en la última prueba que ya ahorita les comento. Primero empezamos con natación 200 metros, mientras más bajo hagas tu tiempo, más puntos puedes obtener, después hacemos esgrima, se tira con espada, vale todo el cuerpo y es un solo toque, el que toca gana en un minuto, o sea que es algo muy rápido y bueno, pues tienes que tener mucha agresividad y rapidez. La tercera, que es la que tienes duda, es la prueba ecuestre, en la cual pues el caballo se sortea, tenemos únicamente 20 minutos para conocerlo, cinco saltos de prueba y pasamos a hacer una pista de 15 obstáculos de 1 metro 25, 1 metro 20 aproximadamente en Juegos Olímpicos, pero generalmente son de 1.20. Después de eso, en la prueba de quitación, si el caballo te tumba una barrita, te van quitando 7 puntos. Recuerden que cada segundo, cada punto es un segundo, entonces es muy importante pues que no te penalicen, si el caballo se pasa de tiempo del circuito, también te quitan un punto por segundo, te quitan si te rehúsas, si te caes, si te caes dos veces te eliminas, o sea son muchos puntos que no tienes a tu favor. Después se juntan los tres puntos, las tres puntuaciones de esas tres disciplinas y se saca un handicap. Esto quiere decir, ejemplo, yo tengo 600 puntos que junté en estas pruebas y después la que está atrás de mí tiene 550 puntos, son 50 segundos de ventaja que yo llevo. Entonces yo salgo, en la última prueba es la prueba combinada, es la prueba de tirar con pistola láser a 10 metros y correr 800 metros cuatro veces. Quiere decir, yo salgo al cero y la que está atrás de mí sale a los 50 segundos porque le saqué muchísimo en las otras disciplinas, pero lo interesante es que yo puedo tirar mal y esta chica me puede alcanzar y así no, esto se corre cuatro veces, son 4 800, entre cada 800 se tiran 5 disparos. Hasta que nosotros acertemos los 5 disparos podemos salir a correr. Entonces ya quien va llegando a la meta es quien va ganando y no es difícil, realmente es una prueba muy emocionante y más la última prueba porque no se sabe hasta el último 800. Tú puedes creer que la que va en primer lugar en la última serie va a ganar, pero claro que le puede fallar su pistola, claro que puede tirar mal o puede tirar muy rápido. O sea, no se sabe quién gana hasta el final. Bueno, Mariana, con todas estas perspectivas de tiempo, de segundos traducidos, ¿eres así tan hábil mentalmente para esas matemáticas? ¿Hay una pantalla que te va diciendo, tienes al entrenador cerca? Porque se puede uno en la concentración misma, ¿también puedes llegar a lo mejor a perder un poco la brújula o estás muy consciente de todos estos elementos? Siempre, en competencias internacionales, siempre tenemos una pantalla en donde ahí en la prueba ecuestre todos inician con 300 puntos y conforme te vas tirando barras o cometiendo errores, en la pantalla van apareciendo tus segundos que van restando. Después, en la esgrima igual, o sea, tú puedes ver la pantalla y va quién va ganando, quién va perdiendo, o sea, en la natación igual, o sea, en cuanto saca la prueba salen los resultados. Entonces, pues sí vas viendo porque no necesariamente tienes que ser la mejor nadando, sino que tienes que ser la más pareja en las cinco disciplinas, eso es lo importante. Y sí, efectivamente, siempre vas viendo hasta el final, pues, cómo vas. Tienes que ser muy fuerte mentalmente. Y Mariana, hablando acerca de esta condición que te toca en el azar de los caballos, ¿cómo has hecho para tratar de transformar también tu energía y tus ganas de hacer buenas presentaciones con el caballo, que es muy poquito tiempo que tienes para identificarte con ellos? Mira, sinceramente, es una de las pruebas que en lo personal sufro más porque es difícil, es muy difícil porque a veces tenemos suerte y nos toca un caballo hermoso, amoroso, todo lindo, pero a veces nos toca unos caballos que no quieren que los monte nadie más, más que sus dueños, ¿no? Entonces, es complicado. Yo lo que hago es dejarle el trabajo a mi entrenador. Obviamente, nosotros como atletas estamos montados al caballo y no podemos en 20 minutos con los nervios, la adrenalina, la responsabilidad de saber si vamos en primer lugar, el mantener el caballo. Entonces, es la clave el tener un buen entrenador de equitación para poder... ese entrenador te... te mueva como robot, ¿no? Yo me ciego totalmente y le hago caso al entrenador y, bueno, creo que eso me ha funcionado muy bien. ¿Por qué no visitamos contigo también el año pasado, el 2019, que te dejó ese cúmulo tan importante de medallas con los Juegos Panamericanos? Toquemos eso primero para tocar, digamos, la región del continente americano. ¿Qué condiciones había? ¿En dónde fue que tuviste la ventaja mayor? Para que nos cuentes de esa gran actuación que tuviste. Híjole, desde la primer prueba, la prueba de esgrima, ya tenía muchísima ventaja. Ya tenía 40 segundos de ventaja. Es algo... Es demasiado eso, la verdad. Ya tenía 40 segundos. Yo sabía que la prueba de esgrima, quien la gana, pues es la más probable que pueda que gane la competencia. Vamos, si el caballo resulta bien, ¿no? Fue difícil psicológicamente porque cambiaron la manera de competir. O sea, realmente siempre lo hacíamos todo en un solo día, pero en Juegos Panamericanos hicimos la esgrima y hasta el día siguiente hicimos todo lo demás. Esto, obviamente, me trajo pensamientos a la cabeza de, oh, por Dios, tengo la prueba ganada, la más difícil, mi peor prueba, que yo pensaba que me iba a ir, que obviamente no fue la peor, este, pues salió bien. Entonces, esa era la única prueba que me ponía nerviosa. Yo sabía que si salía todo lo demás bien, pues ya podría ponerme como campeona, ¿no? Pero no pensé, realmente, creo que si te adelantas a las cosas, eso no es bueno. Tuve experiencias antes en competencias en las que, pues si te adelantas, realmente, el porcentaje de que ganes es muy poco. entonces es mejor concentrarse e ir prueba por prueba. Pues después de tremendo sube y baja de emociones que tuviste, ¿en dónde te deja plantada conforme a tus rivales, con lo que pudiste ver? Ya estabas en mente y casi todos estábamos preparados para los juegos que después se fueron hasta el 2021, pero en mente, ¿cómo te veías pensando en que los Juegos Olímpicos pues están cerca con los resultados que tienes? Híjole, en el 2019 pasaron muchas cosas. Después de haber obtenido mis dos medallas históricas, obviamente, hay consecuencias cuando uno no se cuida al 100%. Yo no tomaba mucha agua, entonces, una semana después me iba a ir a Polonia, bueno, llegué a Polonia, de hecho, a competir un abierto para poder seguir pues fogueándome para Juegos Olímpicos y ahí fue donde pues me dio un dolor muy fuerte, resultó que tenía piedras en el riñón, me sacaron 32 piedras de los riñones, entonces, esa cirugía sí me costó bastante. Te cuento esto porque mi preparación a Juegos Olímpicos, o sea, se tuvo que retrasar porque la cirugía se complicó, duré aproximadamente dos meses y fue una situación como que mi cuerpo no se acostumbraba pues a esforzarse nuevamente por la cirugía, ¿no? Entonces, mi preparación no la iniciamos en tiempo y forma para Juegos Olímpicos y después, ya que comenzamos y todo, pues ya estábamos en etapa ya que me sentía mejor y fue que, pues resultó que me contagié de COVID y bueno, pues me puse también muy grave. Desafortunadamente, en menos de seis meses, dos veces caí al hospital, lo que nunca en mi vida me había pasado, entonces, no iba a poder llegar al 100% a Juegos Olímpicos y también mentalmente creo que no iba a estar tan preparada como ahora me estoy preparando. Claro. Mariana, pues, desafortunadamente es un mal que pues todavía está en el ambiente, no sé, preguntarte cómo fueron esos síntomas, cómo te sentiste y si hasta ahora ya te sientes libre de todas esas molestias. Sí, de hecho, eso fue en marzo, en marzo fue cuando yo me contagio, yo estaba en Barcelona de campamento, de hecho, yo ya no pensaba regresar a mi país por estrategia de competencias y todo hasta después de Juegos Olímpicos, pero cuando casi era la competencia yo regreso a mi país, yo ya me sentía mal pero, o sea, fue de un día para otro, realmente yo estaba entrenando muy fuerte y pensaba que pues los síntomas eran por los excesos de entrenamiento, ¿no? Nosotros siempre llevamos nuestro cuerpo al extremo, entonces pues la cabeza, el sentirte débil y todo pues es algo normal para nosotros. Entonces, de un día para otro cuando me dicen voy a regresar a México, pues al día siguiente yo no podía estar de pie, o sea, ya mis pulmones ya no oxigenaban, ya tenía una neumonía muy avanzada, entonces yo a mi país lo primero que hacen es llevarme al hospital y pues ven la neumonía, me internan, me querían entubar, pero pues se movió así todo para que pues me aguantaran un poquito más porque pues obviamente los Juegos Olímpicos todavía no estaban cancelados ni nada y la verdad ahí pues la directora de la Comisión Nacional de Deporte, Ana Gabriela Guevara, pues fue que me ayudó muchísimo para que pues me atendieran lo mejor posible, también el ejército, o sea, estaban viendo cuál era la mejor estrategia para poder salir de esta situación y poder seguir con mi preparación, pero bueno, o sea, esto me llevó en el hospital un mes aproximadamente, otro mes de recuperación y otro mes de rehabilitación, entonces fue largo, si hubiera podido llevar a Juegos Olímpicos pero no pelear una medalla como ahorita ya puedo, ¿no? Obviamente ahorita ya estoy al 100%, no tuve secuelas, muchas personas dicen que están teniendo secuelas, afortunadamente yo seguí como todo el proceso para recuperar mi pulmón por medio de terapias y eso que era como hacer ejercicios con bolitas, de la respiración, de verdad empecé como otra vez de nuevo a gatear, caminar y ya a trotar y a correr, entonces ya ahorita estoy al 100% y estoy haciendo mi preparación pues muy bien. El camino, pues me imagino que también tú lo tienes planeado y quisiéramos preguntarte de lo que queda en el tiempo para los juegos, ¿qué es exactamente la brújula para ti? ¿Qué es lo que tú quieres lograr antes de poder presentarte como una candidata a estos Juegos de Tokio? Pues mira, después de todas las experiencias que he pasado voy a disfrutar muchísimo mi debut en Juegos Olímpicos. Yo sé que no hay receta para esto más que trabajo, estoy trabajando día a día, yo sé que a veces son días muy fuertes, muy pesados que digo, hay falta mucho tiempo pero después te das cuenta y de verdad te apoya tanto el entrenador, te apoya tanto las personas que sabes que el compromiso es muy grande y que no hay receta, la receta es para arte y todos los días trabajar, entonces pues esperemos que, o sea, no me estoy preparando como tal para una competencia más que para Juegos Olímpicos, o sea, si se da una medalla en una Copa del Mundo yo sería la más feliz del mundo, pero no estamos trabajando para una Copa del Mundo ni estoy trabajando porque muy probablemente se va a realizar el Mundial aquí en México la última semana de noviembre me parece, no, la primera semana de diciembre o la última semana de noviembre todavía no definen bien la fecha pero muy probable va a ser el Mundial yo no puedo distraer mi enfoque yo ya estoy clasificada o sea, lo más difícil es clasificar Juegos Olímpicos yo ya estoy clasificada entonces pues estamos aprovechando eso que si nos da para tener una medalla en el campeonato mundial nuevamente o para una medalla en una Copa del Mundo estaría genial pero vamos directo a Juegos Olímpicos mi presidente de federación pues me está apoyando en eso también en no darme preocupaciones de que tenga que dar un resultado antes de Juegos Olímpicos pues por último quisiera preguntarte formas parte también de una generación en donde ya las mujeres no, como dices no están participando están haciendo muchos resultados muchas medallas Juegos Olímpicos en los últimos años han sido a través de la representación de las mujeres en el deporte ¿cómo te sientes como parte de algo que siempre da resultados que son las mujeres en México? pues algo muy bonito ¿no? porque también ya los hombres reconocen nuestro esfuerzo de hecho yo entreno con puros hombres y realmente me comprenden bastante comprenden también bastante que a veces tenemos días difíciles pero de verdad o sea es increíble cómo hemos ido evolucionando cómo las mujeres nos hemos ido ganando nuestro lugar nuestro respeto y yo creo que vamos a ir más cada vez más ¿no? yo sé que la igualdad ahorita ya está pero el respeto ¿no? el respeto al trabajo que también hacemos las mujeres al esfuerzo que doy día a día en mis entrenamientos pues es lo que admiran muchísimas personas no solo mujeres sino también hombres entonces pues es dar un buen ejemplo para todos los ciudadanos ¿no? desde chiquitos hasta mayores y no importa el género Mariana muchísimas gracias para que nuestros amigos el público colombiano conozca de esta disciplina pero también de quienes hacen el protagonismo y sobre todo pues que tú sabes que en Colombia quieren mucho a los deportistas mexicanos igualmente y te mandamos un abrazo muy muy grande hasta Guadalajara y esperemos muy pronto estar presentes en uno de tus grandes eventos allá ojalá que sea en Tokio pero te agradecemos por lo pronto que nos hayas acompañado si está bien les mando un abrazo con muchísimo cariño y pues espero que sigan la carrera deportiva ¿no? y que sigan difundiendo el deporte que es algo que va a cambiar muchas vidas y que sigue cambiando vidas muchísimas gracias le damos la más cordial de las despedidas también a Mariana Arceo y a ustedes también gracias por habernos acompañado recuerden que la programación deportiva en Señal Colombia nunca falta nada y en esto también nosotros aportamos un granito de arena en este segmento de Goga Rueda por el Mundo nos vemos pronto recuerden aquí en Señal Colombia de Goga Rueda 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 de Goga Rueda